El pueblo les manda a decir que ya no los quieren en el poder. Hoy el pueblo les manda a decir que basta ya de seguir su pueblo. Ustedes son los responsables de tanta muerte. Si nosotros tenemos videos, tenemos fotografías de los muertos, salen con un balazo, nosotros no tenemos armas. Nosotros somos un cuerpo civil, un pueblo que estamos en las calles reclamando justicia. Y nunca hemos sido escuchados. Los campesinos están en las calles también. La ciudadanía está en las calles también. Así es que el pueblo de Nicaragua te exige que te vayas. Nosotros solo somos la voz de ese pueblo que nos ha mandado acá, porque sí queremos la paz. No queremos más muertos. No queremos más sangre. Y ustedes son los responsables de tantos muertos que han habido. Así es que, señor presidente.